Señores, es un momento muy importante en este programa, año con año. Marister Martínez Herosa nos ha hecho el favor de... Ella es especialista en desarrollo humano y conferencista, y además, bueno, pues echa el tarot como nadie, o sea, pero realmente como nadie, como nadie, como nadie. Llevamos predicciones más de 10 años haciéndolas en este programa. Aquí se hizo realmente ya muy famosa esas predicciones, Marister. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, amigo. Muy feliz, muy contenta, muy nerviosa, porque efectivamente contigo es la primera... Todo el mundo me ha preguntado, ¿cómo ves el año siguiente? Espérense, Caibera Jordi, espérense, porque ahí es donde abro y yo me entero también. Aquí es la primera vez que se... O sea, es el primer programa donde se hace esto cada año. Marister ha... Siempre decimos eso, ha predecido cosas impresionantes, ¿no? La muerte de Michael Jackson nos las dijo clarísima, la muerte de la reina Isabel nos las dijo clarísima, el temblor del 19 de septiembre nos las dijo, y así exactamente no lo podíamos creer. Dijimos, el mismo día, ¿cómo crees tal? A mí de las que más me sorprendió fue cuando dijiste que iba a haber una pandemia, que hubieras una pandemia mundial, que iba a durar más de un año, que iba a durar... Y dije, no, hasta yo dije de broma, eso es como de película, de tal, no es posible. ¿Y cuál? Que viene la pandemia y que se cierra todo el mundo. Y esto es solamente por mencionar algunas, porque has mencionado mucho, bueno, hasta la boda de... Hasta la dijiste, va a haber para boda este año para Martita de Gareda. Te veo boda, sí. Y sí, ya le dieron el anillo, todo, Luis, o sea... Y ella dijo, ay, no, para nada, no tenemos planeado eso. Pues yo veo boda y le dieron el anillo. A mí, por ejemplo, con una pareja que tenía muy seria, me dijiste, no va a funcionar en esa pareja, no te vas a quedar ahí y todo. O sea, bueno, no, no, no. Pero bueno, esas ya son cosas chiquitas. El asunto internacional, ¿no? Hasta el terrorismo dijiste, dijiste del dólar, has dicho de muchas cosas, ¿no? Sí, me preguntan que si dije lo de Acapulco. ¿Sabes qué, amigo? Lo que a mí no me gusta es ser fatalista y venir a decir pura barbaridad. Y cuando ves pura barbaridad, tratas de, pues, de medio matizarlo, ¿no? Pero sí me acuerdo que dije, veo agua que sale por todas partes. Y cuando vi lo de Acapulco, dije, no manches, ahí estaba, ¿no? Sí. Normalmente la gente que va llevando muy bien el récord porque es la gente que va escuchando el programa. Porque este programa es muy grabado, muy repetido. Esta parte, cuando tú haces las predicciones, es una locura. Entonces, la gente que nos dice, oye, sí, se cumplió esto, sí, se cumplió el otro. Porque luego dices tantas cosas que uno a veces no las recuerda. Pero todas las van diciendo. Así es que, bueno, predicciones del 2024, completamente en vivo, 11.33. Me pediste que dividiera las cartas. Que las revolvieras. Las revolvieras, perdón, en 12 veces, en dos ocasiones. Y este, y pues bueno, ya lo hice para no perder tiempo. Y ahora sí, todos presentes. Yo les recomiendo que lo graben. Y si no, que estén pendientes en podcast para después poderlo compartir y volver a escuchar. Porque mucha gente toma decisiones, inclusive, de monetarias. A partir de ahorita, sí. A partir de esto. Si quieres, o sea, necesitas vente de este lado para que puedas ver bien las cartas. Porque aquí van a empezar a quererse ver esas cartas. Sacamos enero ya. Ya sacamos enero, tú la revolviste 12 veces pensando en cada mes. Siempre me has dicho que no importa que la revuelva yo o quien sea, que va a ser lo mismo, ¿no? Para que te quitemos responsabilidad de lo que pasa en el mundo, amigo. Vamos a hablar hoy de México, ¿no? Digamos que tú eres el canal. Sí, yo creo que en este programa nos enfocamos en México, en América Latina. Si sale algo externo, yo se los digo porque aquí sale algo externo. Este es el que tiene el mundo en sus manos. Puede hablar de algo fuera. Mira, amigo, empezamos con esta carta, si la pueden ver. Y no es una carta bonita, ¿no? Entonces, yo creo que esta carta habla de gente enferma, de gente, yo creo que no va a haber un virus ni nos van a encerrar como antes, pero sí va a haber mucho tema respiratorio y mucho tema estomacal. Entonces, hay que cuidar mucho a los adultos mayores, a los niños, porque sí veo una caída en la salud en ese sentido, estomacales. Entonces, temas respiratorios, mucho agotamiento. Tenemos un aire muy, muy contaminado. Usen cubrebocas, por favor. Yo creo que no debemos de bajar la guardia, porque sí va a estar muy, muy complicado. Y como esta carta habla de otro país, ahí sí veo, amigo, muchas muestras por temas inflamatorios o por temas respiratorios. Ok. Los países siguen, los siguen. Yo no veo que la guerra baje de nivel, pero a finales de enero se hace un acuerdo, se llegan como alianzas, y pueden estar hablando igual de un cese al fuego, en febrero que pasa, pero empieza muy fuerte, y quizá a finales de mes intervenga alguien así diciendo, a ver, ya, pónganse de acuerdo, eso no está padre, y ya llega alguien a poner... Bueno, ese está muy interesante, o sea, un posible cese al fuego de las guerras, pues tenemos dos guerras principales, ¿no? Vienen de la de Ucrania y también Israel, y entonces, bueno, podemos hablar de cualquiera de estas dos. Sí, pero es alguien que interviene, así que uno no debe de intervenir, este si interviene, puede ser Estados Unidos o puede ser China. Ok. En cuanto a la economía en México, lenta, muy lenta, las inversiones que estaban llegando se detienen, está como todo detenido, entonces hay que estirar los dineros. Algo, por ejemplo, podríamos saber algo del dólar o algo así con respecto al peso mexicano. No creo que... Yo siempre vi que iba a haber como un cambio muy fuerte, no se ha dado, espero que no se dé, sí se va a dar, pero poquito, no como yo lo veía de fuerte. Todavía veo al dólar como en 19, por ahí. Ok. Les recuerdo que además, también en estas predicciones de María Esther, el año pasado, inclusive la llamaron, creo que del ITAM o de... ¿Sí fue del ITAM? El año pasado fue del ITAM. Del ITAM, porque decían la gente de probabilidad, los directores de probabilidad... De planeación económica. Decían, es que nos quedamos sorprendidos con cómo salió el año, entonces la llamaron, gente que pues es completamente, pues que está todo el tiempo unida y atada su forma de pensar en casos, en cosas claras, a que lo hicieras con todos los alumnos de la universidad, que son las universidades más importantes del país, para ver cómo sucedía el año, porque decían, es impactante cómo atinó en la parte económica. Entonces, ¿qué era lo que a ellos les correspondía o les incumbía, no? De hecho, la persona que te habló te dijo, yo no creo en esas cosas, pero cuando vi que coincidían sus pronósticos con los nuestros, dije, ¿qué está pasando? Ajá, exacto, y estoy hablando de una persona extremadamente importante a nivel político en este país, ¿no? Pero bueno, ya hay más ni nombres, digo. No, habría que investigar cómo nos fue con este año pasado, pero aquí mal. Vamos a febrero. Mal. ¿Cómo sale febrero? ¿Mal? Sí, mejor que odio ser fatalista, pero yo les digo, vean las cartas, o sea, las cartas ahí están hablando, entonces aquí hay conflictos, discusiones, aquí hay traiciones, ¿no? Aquí hay gente a la que, mira, esto es lo judicial, gente que les cargan temas jurídicos fuertes, no a uno, a varios, y gente que tiene que salirse del juego político, social, económico, porque se fincan muchas responsabilidades, jurídicas. Todo esto también tiene que ver con pagos, el tema se va a amplificar. Ok, extorsiones, pagos, ¿podrías verlo ahí con la parte política? Sí, en distintas ciudades, esto es varias ciudades. Estamos hablando de México, ¿no? Sí, como ya vienen las elecciones, amigo, aquí se van a estar negociando muchas plazas, entonces va a haber mucho dinero invertido en apagar incendios, me refiero a que si no quieres que hablemos de esto, cállate con una lana, pero esto va a salir a la luz, entonces febrero, bueno, y como este es el sistema judicial, todavía los veo peleándose y discutiendo por, con amparos y con conflictos para poder obtener sus, sus videicomisos que sí los van a lograr recuperar. Ok, perfecto, ahora en cuanto a salud, ¿cómo va febrero? Porque claro, yo creo que a mucha gente le preocupa que no vuelva a haber una, no quiero decir una pandemia, pero sí un virus. Sí, una pandemia, mira, normalmente es un virus nuevo que va a ir al mundo, aquí veo muchos virus atacando a todos, entonces, influenzas, el virus incisial respiratorio, todos estos van a estar muy presentes, entonces, sí hay que seguirse cuidando febrero, mucho frío, amigo, enero y febrero, mucho, mucho frío. O sea, algo fuera de lo normal, como que estamos acostumbrados a que enero y febrero haga frío, pero. Casi, casi veo como cuando en las escuelas dicen, no, no vengan, va a ser la clase, este, por los fríos que hay, sobre todo al norte de nuestro país, pero sí, en línea por los fríos. Catástrofes, eh, esta es la madre, naturales. Esta es la madre tierra y arriba tengo un evento así duro, ahorita veo de qué se trata. Esta carta ya nos habla de sequías, esta carta ya nos habla de falta de recursos para el campo también, entonces, la madre naturaleza, aquí está muy, febrero sí puede haber un temblor. Importante. Febrero un posible temblor. Y se podría saber si es un temblor de rutina, que es difícil decir eso en este país, si nos va a asustar, nos va a asustar. Ok, posible temblor, pero no algo. No veo, sí va a estar fuerte, pero no, no desastroso como los que ya vivimos. Ok. Pero sí nos va a asustar. Es que cuando sale la madre tierra y alrededor salen cartas complicadas, ¿no? Pero bueno, febrero sabroso. Ok, vamos con marzo, vamos con marzo. Marzo. Llevamos hasta ahorita, para que vaya un cano de enero, dice problemas respiratorios, estomacales, lo mismo en otros países serio, la gente sigue, posiblemente a finales de enero entraría una entidad extra, no sé si la ONU u otro país, como para tranquilizar, para intervenir y un posible cese al fuego a finales de enero. Febrero, temas jurídicos fuertes, políticos saliendo, problemas de dinero, mucho dinero en medio, que me imagino que vamos a ver públicamente, mucho más frío del normal y un posible... Híjole, empieza duro el año, ¿no? Empieza duro. A ver, venga marzo, venga marzo, 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 a ver si se compone. Finales de febrero habla de la corona, de las reinas y habla de mujeres muy importantes participando, ay, esto que voy a decir, ojalá que se me haga realidad, juntas, mujeres juntas participando, apoyando algún proyecto, alguna fundación de apoyo para gente que está afectada. Entonces, a lo mejor son estas cosas que sucedan en pueblitos o en lugares y se juntan para ayudar. En marzo hay mucho movimiento de apoyo, de ayuda, de avance. Yo sí creo que Acapulco lo vamos a ver muy lindo. En marzo del próximo año. En marzo del próximo año. Que realmente son seis meses, menos de seis meses. Sí. O sea, del huracán, lo cual sería fantástico. Hay mucha inversión en yates, en lanchas y en todo lo que tiene que ver con el mar, en marzo. Pero no me sale el gobierno en ningún lado. Entonces, yo creo que esto es sociedades civiles y grupos que están apoyando. Aquí aparece un joven, este joven, mediana edad, y una mujer, que puede ser pareja, esposa o hermanos, y salen traiciones. Entonces, aquí puede haber, en una misma familia, que haya ataques o haya problemas, de desfalcos, de confianza en una pareja, o en hermanos también. Económicamente. La gente que quiera preguntar algo, mándenos whatsapps, ahorita ya los tengo aquí al ladito, 5584111407, o también por Twitter, en arroba JordiNexa, o por ex, este, mándenos por favor, sus preguntas. En este mes de marzo, ¿la economía? Mejor. Hay mucho movimiento de dinero, sobre todo dinero que viene de fuera, este, empresas empiezan ya a levantar mucho, su ritmo económico, vamos bien. Ok. Pero ya hice cara, porque ya vi lo que viene, mano. Espérate, ahí va abril. A ver abril. Este es el extranjero. Ok. Entonces, nos fuimos a enero, febrero, marzo, nos fuimos a abril, ¿verdad? Abril. Ok. Este es el gobierno. Este es el extranjero, este es una caída. Ok. Puede ser, la mujer de un gobernador extranjero. Ok, un gobernador extranjero, ajá, importante. Muy importante, muy. También la caída de una monarquía, o alguien que ya va a desaparecer, y esto va a generar mucha alegría, y va a generar cosas buenas, o sea, que este es un dictador, este es una persona muy dominante, es una persona que ha hecho mucho. O sea, podrá ser alguno de los países que todavía son muy socialistas, algo así, ¿lo ves? ¿Lo ves como por algún país en específico? Europa, pero también es que como es femenino, también América Latina, o sea, es la caída de esta persona que va a generar mucha alegría. Ok. Ok, también hay descalabros en el gobierno, hay cosas que no salen, hay mucho, hay mucho dinero, manejándose en efectivo, porque esto es dinero en efectivo, esto significa que también para nosotros va a haber, porque va a haber mucho dinero circulando. Ok. Esto no está padre para el futuro, porque puede ocasionar un movimiento inusual de dinero, que después nos cueste caro. Ok. Entonces, para las personas de sentido común, que piensan, que se informan, si hay dinero, guárdenlo, guárdenlo, no se lo gasten. Ok. Paguen deudas, no se lo gasten. Oye, las pre-campañas, aquí estamos en el febrero marzo, abril, ya aquí las pre-campañas están a todo, inclusive las tendencias, hay tendencias, ves algo, porque vamos a llegar a junio, en junio son las elecciones, ¿no? Sí. Según yo, sí son en junio las elecciones. Pero fíjate, aquí tengo dos reinas, y aquí tengo un hombre que cae. O sea que, puede ser que se queden dos contendiendo, las que ya conocemos, que están muy fuertes, y están trabajando mucho. Y un hombre, que posiblemente se puede ir abajo en las, en las, que lo hagan a un lado, encuestas o que lo hagan a un lado. Yo veo dos reinas. Ok. A ver, averigüen nada más qué día es las elecciones, por fa. Dos de junio. Eso es dos de junio, ¿verdad? Sí. Dos de junio, perfecto, para pensar en junio también. Dos de junio, pero entonces aquí parece que, las mujeres apuntalan, y ambas las ves igual. Muy parejas, muy parejas, esa no es buena noticia para el gobierno actual, pero aquí me salen parejitas. Ok. Entonces, sale, sabes que muchos trabajos, mucho empleo, se habla de, muchas, como programas especiales para mujeres, y para las mujeres, se van a recuperar los, la protección para mujeres en este mes. Bueno, quiero hacer nada más aquí un hincapié en algo. El año pasado salieron los primeros cinco meses muy mal económicamente, aquí no. Aquí económicamente han salido muy bien estos meses, o sea, como que empezamos el año económicamente muy fuerte, inclusive con inversiones extranjeras, estás diciendo que entra dinero de otros lados, y como dices tú, con cuidado de que esta bonanza económica, bueno, no sé si bonanza, pero bueno, por lo menos una mejor época económica, no vaya a ser costosa a la larga, ¿no? Pero, pero sabes, yo la veo como una, como una abundancia ficticia, si es que eso existe, como que está inflada, no sé, esa es la palabra que me llega, entonces tengamos mucho cuidado en ese sentido. Ok, pero hace una pregunta muy rápida, es que hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos, y se pregunta, le puedes preguntar, aquí en Estados Unidos muchos hablan de que las cosas, de que las casas van a bajar de precio el próximo año, y por consecuencia la economía va a decaer, en estos cinco meses que llevas, ¿puedes ver algo de Estados Unidos? Puede ser que en mayo estén a mejor precio las casas, puede ser, aquí habla de caída de un hombre que va a generar mucha economía, y mucha alegría, y yo siento que para, en general van a venir buenas noticias económicas para todos los países, y como estas son propiedades y casas, y ahorita que preguntaron, pueden esperarse a comprar casa entre abril y mayo. Ok, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ok, perfecto, entonces vamos a mayo, mayo en general en México. Mayo, bien, fíjate que salen las dos cartas de salud muy positivas, en este mes efectivamente ya va a haber inversión en vacunas, ya se va a hablar de algo mucho más ordenado en el tema de salud, puede entrar un médico, no un financiero, no un agrónomo, no, un médico a supervisar y a tomar el control, no sé si del IMSS o de hospitales, habla de dos hombres importantes en este mes, un hombre que se está haciendo rico, salen muchas promesas que no se cumplen. Y será algo que públicamente veremos o no? Totalmente, sí, esto a mí me pasa amigo, que cuando veo las noticias digo, ay, eso es lo que vi en las cartas, como si estuviera yo viendo la tele ahorita. Ahora, mayo, hay que tener mucho, mucho cuidado con las fíjatees, con los fideicomisos, que te ofrecen, o esos inversiones que te ofrecen, de que vas a ganar más de lo que te está ofreciendo la, la banca, porque no es cierto, aquí van a caer muchos fíjatees, y mucha gente que se hizo rica, engañando, y aquí van a salir a la luz. Lo que es de salud bien, este, algo que tenga que ver también con este, con políticos, con elecciones, con tendencias, seguiremos igual? Yo me imagino que mayo ya los pusieron quietos en veda electoral, porque si en junio son las elecciones, aquí ya están todos muy tranquilitos, yo desde aquí ya, ya veo a alguien que se está posicionando mucho, ay, pero mira cuál, mira junio amigo, o sea, yo sé que tú ya te dominas el todo, junio. A ver, junio, perfecto. Corazón lastimado, alguien que se quiere ir a volar, alguien que está muy deprimido, alguien que, nombre, se va a poner fuertísimo en las elecciones en junio. No. Ve qué cartas, todas están terribles. Permíteme un segundo, ¿quieres que vayamos a corte? Junio está bien? Perfecto, a ver, junio. Junio. Van a tratar de boicotear las elecciones. Ok. No van a querer que se abran casillas. En los ciudades que van a intervenir va a haber mucho bloqueo. Están muy, muy desesperada la gente por querer votar y no se los van a permitir. Va a haber mucha desilusión. Ok. Hasta veo que quizás decidan como, bueno, no se puede cancelar o no se puede decir esto, no, pero que digan no, no podemos trabajar así. Y. O sea, que se impugne de alguna manera, alguna parte, o por lo menos se dude de alguna parte. Va a ser lo mismo de voto por voto, casilla por casilla, no van a aceptar lo que está pasando. Este, va a haber alguien que va a hablar de renunciar antes de tiempo. Y yo sigo viendo a alguien muy, muy sacrificio. Ok. ¿Ves a una mujer? ¿Ves a un hombre? A ver, ahorita te digo en el siguiente mes a quién veo. Pero aquí no veo a nadie. Como que todos están hechos bolas, no sabemos nada, no avanzan los conteos. Este es un caos. México, como, bueno, me imagino que será una locura en ese momento, según tus cartas. O sea, que va a haber mucho caos. La gente detiene mucho inversiones, dinero, porque no saben lo que va a pasar. De hecho. Normalmente cuando hay incertidumbre. Fíjate qué bueno que lo dices. Estas tres cartas hablan de carencia económica, de fuga de capitales, de no sacar dinero del banco, de que todo esté cerrado, bloqueado por, haz de cuenta, no salgan porque va a haber manifestaciones, no salgan porque van a estar destruyendo cosas, no salgan porque va a estar la gente muy, muy alebre. Ok. Este, a ver, ahorita vamos a ir rapidísimo a un corte, este, y regresamos para seguir platicando, porque con el siguiente mes que te salga con julio, vas a poder completar junio. Estamos de acuerdo.